Esta profesión ya yo no la quiero ¡Ve! Yo no bebo vino, cerveza ni ron Yo no bebo vino, cerveza ni ron Parabéns y cambios esta profesión Parabéns y cambios esta profesión Parabéns y cambios esta profesión Que yo no la quiero Esta profesión que yo no la quiero Es mucho trabajo y poco dinero Es mucho trabajo y poco dinero Fue Pandela y Caire, don de Manolión Fue Pandela y Caire, don de Manolión A ver si me cambia esta profesión A ver si me cambia esta profesión Voy pa' necesitar con el tesorero Voy pa' necesitar con el tesorero Esta profesión ya yo no la quiero Esta profesión ya yo no la quiero La profesión ya yo no la quiero